Ahora salimos desde Tull para Portugal, en un tren. ¿Para echarle deseados? No, pero lo mejor ejercicio es aquí mismo. Se conoce mejor a otro lado, entonces no lo conoce, no va a dar un toque en el cielo. No, hay otro lindo venido, pasamos por el puente. Sí, claro. Aquí vemos el tejo. Existe. Así puede pasar el colegio para jugar con una base de compañeros de calda de regla. ¿Puedes hacer el papel de foto? ¿Para echarle? ¿En dónde? ¿En donde? ¿En dónde? ¿En dónde? Oh. ¿Qué es esto? Gracias.